Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos en el balneario de Aguas Minerales Orocio. Estamos ubicados en Orocio, Paraíso, Cartago. Nos ubicamos 300 metros al sur, 150 metros al oeste de la iglesia colonial de Orocio y les vamos a mostrar un poquito todo lo que puede encontrar en nuestras instalaciones. Cinco piscinas van con temperaturas que van desde los 21 grados de Celsius hasta los 35 grados. Tenemos para grandes, para chicos, tenemos una semiolímpica especial para la práctica de la natación. Contamos con una piscina para relajación con hidromasaje también. En nuestro restaurante puede venir a degustar gran variedad de platillos como la costilla barbacoa, filé de pescado, chifrijo y gran variedad de platillos. Y dentro de nuestras instalaciones también pueden encontrar lo que son las áreas verdes o las zonas para picnic. Ofrecemos ranchitos con parrilla, igual usted puede traer su parrillita, su comidita, su cocinita. Si es pequeñita contamos con amplias zonas verdes, canchas de fútbol, canchas de básquet, canchas de voleibol. Contamos con servicios de seguridad también en cuanto a guardavidas, este para la vigilancia, zona de acceso, todo perfectamente ubicado para la ley 7600. Tenemos un horario de miércoles a lunes de 7 y 30 de la mañana a 4 de la tarde y nuestro número de teléfono es el 2533-2156. Aquí los esperamos, esperamos poderles servir como se merecen y que se den una vueltita por la zona de Orozco.